hola qué tal amigas jugadores de disney city girl ahora les voy a mostrar en un tutorial cómo pueden hacer ustedes las escaleras en el apartamento que muchas por ahí todavía andan preguntando o que no lo han visto entonces vamos a ver abrimos en el facebook y todas las que estén en el grupo lo van a encontrar sino las que no estén pues lo van a ver aquí en el tutorial nos vamos al grupo de disney city girl y hay un apartado aquí que dice fotos le damos clic y en esto aparecen varias imágenes que algunos son tutoriales por ejemplo este de aquí dice cómo aprovechar tus regalos tus 50 regalos que te dan al día y por ejemplo aquí lo le damos clic y aparecen todas las imágenes donde vienen explicando todo acerca de este tema si regresamos podemos ver que hay otro por ejemplo este tutorial para sacar fotos con el paint y editarla bueno pues aquí viene al darle clic mire cómo con qué teclas de hacerlo cómo pegarlo y la imagen cómo se agranda y todo regresamos regresamos y ahora vamos a buscar el que nos interesa de las escaleras esta es una opción que le damos clic y es para hacer un muelle o rampa en perspectiva si damos un clic sobre la imagen pues lo vemos más grande que se utiliza esta mesita de cajón que está en rojo amarillo y no me acuerdo cuál es el otro color que hay creo que es azul lo utilizan esta mesa y la primera pues es hacer la fila la segunda agregan otra como ésta pero hacia adelante para hacer otra este tipo de de rampa o muelle se puede utilizar por ejemplo para hacer aquí en esta parte una piscina por aquí unas palmeritas una mesa o algo por el estilo a mí en lo particular este tipo de escalera no me llama atención porque se me hace muy 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 grande y la muñeca al final no camina por encima de ella sino pasa por un lado entonces más real o lo más cerca de la realidad podría ser otra que anda por aquí que a ver si la encontramos bien otra cosa que también quería que que vieran es lo de cómo poner la caja en playdown cuando les se les pierden oros o o pierden también grandes o les pasa cualquier cosa no por ejemplo aquí viene cómo plantear tu queja en playdown le damos clic y sale la imagen que acuerden dando clic otra vez sobre la imagen se ve más grande y aquí viene paso a paso lo que hay que hacer para poder poner tu queja vale esa es otra cosa que que también por ahí preguntan y quería mostrarles que en ese apartado de fotos del grupo pues aparecen todos los tutoriales en imagen como quiera voy a ir sacando ahí cosillas por por vídeo para que se les vaya facilitando más como ustedes lo vean aquí está damos clic y aparecen varias opciones varios materiales y varios tipos de suelo que se pueden usar dependiendo de la escalera que se quiera hacer por ejemplo en esta primera viene para hacer este tipo de usando este tipo de suelo hacer una escalera que se utiliza pues el mueble del baño pequeño y este tipo de suelo que es mitad blanco con mitad madera en color marrón que ese yo no alcance y por lo visto mucha gente tampoco pero que queda muy bonito la verdad que se ve a mi punto de vista este es el que se ve todavía más real que los demás el suelo en blanco con el de madera negro también lo utilizan y haciendo doble escalón es decir poniendo dos muebles hitos seguidos o usando este otro suelo y el otro que también se usa mucho es este blanco blanco que es como madera pero es una madera que tiene diferentes direcciones de líneas una línea es esta y otra es la vertical entonces si se acomodan bien los cajones se puede se ve como si realmente estas verticales fueran lo que es el alto del escalón y las rayas de estas diagonales sería el el suelo del escalón entonces hay que acomodarlo bien para que se vea porque si lo dejamos por ejemplo si cada uno de sus muebles los echamos un poco ya se veía un poquito descoordenada la escalera y esta es otra usando los otros suelos que son de alfombra de alfombra lineal para hacer las escaleras que van digamos de lado o sea las otras eran para las escaleras frontales y esas son las para las escaleras que van de lado ya que como estas líneas el suelo viene tal cual así en esta dirección pues te ayuda más para este tipo de escaleras ya que si lo usas en el otro se verían como si las líneas fueran hacia ti y ya no hacen el efecto de escalera bueno este es para que aquí vienen las imágenes de cómo hacerlo ahora vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean como poner mueble por mueble piso por piso así que abrimos el juego y abrimos nuestra pantalla completa por ejemplo aquí en lo que es mi apartamento yo tengo este tipo de escalera que es escalón se ve el escalón un poco más alto que lo normal y uso doble mueble de baño que como ya lo tengo armado se los voy a mostrar aquí mismo simplemente las voy a mover y vamos a hacer el ejemplo con esta escalera esta es una escalera lateral si se fijan se puede usar también este tipo de suelo pero hay que acomodarlo bien para que logre ese efecto que queremos bueno aquí puse en esta parte dos muebles de baño se fijan nada más pongo lo que son tres mosaicos o dependiendo hasta donde se ve en pantalla en este caso puse nada más dos porque este tercero ya no se ve entonces pongo dos mosaicos de mármol y sobre ese pongo un mueble de baño y el otro lo pongo delante aquí y luego pongo uno tres mosaicos de alfombra de esta color rojo intenso o rojo vino o guindo como le llame cada quien en sus lugares de origen y ponemos un mueble de baño no sobre este rojo sino más adelante o sea aquí y otro mueble justo delante del que acabamos de poner y aquí ponemos otra vez la línea de mosaicos de mármol ponemos después una de alfombra, otro de mármol y otra de alfombra y así vamos acomodando entonces cuando se termina ese acomodo hay que tener cuidado por ejemplo si van a visitarlos a una vecina o algo pues las mascotas no se andan moviendo por todos lados sino siempre están fijas pero cuando ustedes están en su apartamento sus mascotas si se pasean por todos lados de la casa entonces a veces se meten entre los escalones y pues ya uno se da cuenta que en realidad no es una escalera sino que simplemente es un mueble de baño que hace el efecto escalera entonces como hacer para que las mascotas no pasen por ahí y sigan lo que es la escalera pues ponemos una decoración de estas que son una maceta de cactus lo ponemos aquí se esconde y de esta forma ya la mascota no tiene paso por lo tanto se ve obligada a seguir el curso de la escalera ahora ahora se puede usar de un solo mueble por escalón no de doble ¿cómo? pues lo ponemos así aquí podría servirnos lo que les estaba comentando del otro del otro tipo de suelo que hay que es linea por ejemplo nos vamos al almacén o al mercado si es que no lo tienen le damos a la parte de suelo buscamos ese tipo que les menciono que es este alfombre de rayas ponemos unos aquí ponemos otros otros aquí y así y así sucesivamente hasta llegar hasta la parte de abajo y vamos acomodando la escalera hay que tener cuidado porque por ejemplo aquí aquí quitamos estos tenemos estas decoraciones que están por aquí escondidas y ahora sí ya tenemos lo que es este primer mueblecito que es nuestro inicio de escalera el segundo vamos a acomodarlo ¿cómo lo acomodamos? bueno uno hacia adelante uno hacia el lado y otro hacia adelante y ya ven como va quedando la forma igual quitamos las decoraciones que teníamos detrás de este otro y acomodamos el mueblecito uno hacia adelante hacia el lado hacia adelante y para que no se vea en este caso como es un mueble no es una pared ni una base ni nada por el estilo le damos vuelta al escalón para que no se vea esta parte sino simplemente le damos vuelta y si se dan cuenta dependiendo de la cara que lo veamos es el color que tiene el mueble de baño por ejemplo esta parte de esta cara se ve más oscura que esta ¿por qué? porque esta es una parte de atrás del mueble y la otra es de los lados la cual es más oscurita entonces esto también lo pueden usar ustedes para jugar por ejemplo dejan una oscura después mueven una a que quede claro otra oscura mueven la otra que quede claro otra oscura y así se va entonces cuando se termina aquí ponemos una porque se ve todavía la esquina cuando se termina quedaría así y esta es una escalera ocupando un solo mueble por escalón o por peldaño y la otra era doble esta es una escalera lateral ahora para hacer una frontal vamos a usar este espacio de aquí no estoy en decoración le doy en decoración y movemos estos artículos de aquí a otra parte para poder hacer aquí la escalera y a ver yo creo que con esto es suficiente entonces que vamos a hacer hay muchas personas que he visto que en sus apartamentos simplemente hacen la escalera así ponen un mueble ponen el otro mueblecito aquí ponen el otro mueble aquí aquí de este otro lado ponen la otra parte de la escalera así ponen un suelo por ejemplo vamos a ocupar este de de madera que les mencionaba hace rato que vimos en el ejemplo de la imagen ahí está y ya así lo dejan lo dejan así y si se ve el efecto de una escalera sin embargo al no poner nada a los lados pues lo que hacen normalmente es poner un mueble por ejemplo vamos a poner un mueble aquí al lado de la escalera digo eso ya es cuestión de gusto si a ustedes les gustan y quieren aprovechar el espacio y lo único que quieren es que aparezca una escalera ahí pues bien hecho está lo dejan así pero mi recomendación y mi gusto es de que por ejemplo si yo pongo este mueble aquí pues de nada me sirve haber puesto una escalera porque me estoy dando cuenta que al poner el mueble aquí queda a la misma altura que la escalera y si esto en realidad fuera una escalera pues el mueble se vería más abajo o más escondido por ejemplo si hacemos como les digo de que hay que poner un mueble aquí otro aquí que lo volteamos para que no se vean los cajones ponemos otro aquí otro aquí otro por aquí vamos a agregar un escalón más movemos un poquito para tener un escalón más para que puedan ver lo que lo que intento mostrarles ahí está rellenamos el suelo que nos falta para que se vea de una vez todo completo ahora si se salen estos bordes hay muchas formas de taparlo bien puede ser que pongan aquí una decoración por aquí otra dependiendo pero para lo que les voy a mostrar yo creo que esto ya no va a ser necesario porque si se supone que tengo una escalera aquí pues lo más lógico es que la escalera sea porque arriba hay un hay un suelo y abajo llegas a otro entonces queda dentro de los suelos pues una pared entonces como hacemos la pared pues le podemos poner uno de estos tipos de mosaicos que son de albombra por ejemplo podemos usar en este caso este de este color sin llegar a pasar el último mueble sino un poco atrás ahí y el otro lado igual le queda a la misma altura sin llegar a pasar tampoco el mueble vamos a quitar esto para poder verlo bien ahí vale y de esta forma ya se ve como si tuviera una pared ¿cómo? pues como aquí miren si se fijan esta es la parte alta esta vendría siendo la pared todo esto rojito de aquí aquí en las esquinas si yo quito este mueble pues no se ve tan estéticamente ni tan bien formada la pared que se ve que hay un suelo ahí pero sin embargo si pongo uno de estos muebles de baño como los otros pero el grande lo pongo aquí se ve como si en realidad fuera una columna y para acá continúa la pared entonces este tipo de efectos se ve chulísimo y aparte ya ahora si da la la idea de que es un paso a desnivel o una escalera como la imagen de de la otra cuenta que les había publicado en el grupo ¿se fijan? como aquí pongo los muebles del baño hago la escalera como es lateral uso este piso de líneas vengo hacia acá hago otra escalera frontal entonces utilizo otro tipo de suelo para que me quede bien el efecto de que es una escalera y si yo pusiera muebles por aquí y muebles por acá pues ya no servía de nada haber puesto una escalera puesto que los muebles están a la misma altura que toda la escalera entonces ¿qué es lo que hago? bueno pues pongo aquí en esta área el mosaico ese de color rojo o guindo llenando hasta esta altura que no sobrepase ninguno de los escalones sino esta altura y ya da el efecto como si fuera una pared y ahora si los muebles los acomodo de forma que no queden sobre esa pared sino fuera del contorno de esta alfombrilla guinda y así ya se ve el efecto de que el mueble el sillón el sofá este por ejemplo está pegado a la pared una pared que no es pared sino suelo pero ya no se ve que es un suelo y en la escalera esta que es lateral si yo no pongo estos muebles aquí ni pongo nada que esté por lo alto o que esté acomodado de forma alta igual se vería que esta parte de aquí está a la misma altura que el bajo de acá siendo que no queremos que se vea que es un alto entonces ponemos estos muebles de baño aquí y ya se ve el efecto como si esto está en alto todo lo demás está en alto y lo único que está abajo es el salón y otra cosa estas lamparitas se utilizan son estas rojas de aquí estas rojas de aquí simplemente que al bordear las áreas que queramos por ejemplo el área del salón que es esta el área del salón es esta pues lo bordeamos con muebles de baño o con otras cosas lo que ustedes se les imagina y se les ocurre lo bordean pero no hasta que llegue al tope sino un lugar adelante para que para que atrás puedan poner estas lamparitas acomodadas así y pueden usarlas también como paneles de luz o simplemente de decoración para que se vea más iluminado su apartamento y bueno esos son algunos de los de los ejemplos que quería que vieran y que vieran también punto a punto de cómo se va moviendo el mueble hasta forma de la escalera porque igual lo vemos en la imagen pero al momento de manipularlo decimos es que no nos queda tal como viene la imagen bueno pues al ver cómo se va acomodando ya es un poquito diferente y ya lo pueden practicar mucho mejor espero les haya servido y igual cualquier sugerencia comentario lo que sea me mandan un mensaje o lo comentan aquí mismo en youtube muchas gracias y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver